Y todos los partidos políticos en contienda firmaron un pacto de respeto incluido al resultado electoral. Los partidos en contienda electoral de las presidenciales 2019 participaron en la firma de un pacto impulsado por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y el Tribunal Supremo Electoral. Es preciso exhortar a los representantes de los partidos políticos contendientes a asumir en forma sincera las reglas de la democracia. La ética en la política y a comprender que cuando nos aprovechamos de las reglas del sistema en beneficio propio y en perjuicio de los demás, estamos afectando la democracia misma como sistema de convivencia armónica y pacífica. Este pacto cobra de mucha importancia y quiero agradecer a los diferentes institutos políticos que han aceptado esta convocatoria para ponernos de acuerdo y que no sea un pacto más, sino que realmente un compromiso con la democracia, un compromiso con la constitución, un compromiso con el pueblo salvadoreño. Sin embargo, están conscientes que si bien los partidos adquieren los compromisos, existen personas que se esconden en organizaciones de la sociedad civil para impulsar campañas de desprestigio. El respeto al tribunal y a la norma establecida representa para todos los sectores y la sociedad la garantía de ir construyendo democracia. A las instituciones que juegan debajo de la mesa, yo pediría al tribunal que también los llame, los siente y que puedan firmar un pacto de respeto a lo que se está desarrollando. Las campañas se están realizando ya no solo en los medios tradicionales. Mucha de la llamada campaña negra se ejecuta desde las redes sociales o recién creados periódicos digitales que publican las llamadas fake news o noticias falsas. De esto está consciente el Tribunal Supremo Electoral. Hay una revisión que hay que hacer, hay un tema ahí entre que si el tribunal puede de oficio iniciar procedimientos y que si tiene que ser a denuncia. Por ejemplo, el hecho de que la posibilidad que tengamos de hacer sanciones de oficio implicaría que el tribunal necesita tener una especie de cuerpo de inspectores que anden por todo el país supervisando eso y recopilando información y dándose al tribunal para que pueda proceder. Porque el tribunal cuando inicia de oficio se encuentra con la dificultad que no tiene capacidad de recoger pruebas. El magistrado Cardoza indicó que se necesita ampliar la estructura de la institución para responder de forma inmediata y expedita ante las campañas de desprestigio que se pueden generar con cada periodo electoral.